Bebe no, bebe no, a lot of mercy, a lot of mercy, de yes, de yes, de yes Ya yo sé que es el flow, con el truco del mo, combinado con el bajo, eso te mueve a ti Cuando te empiezas a quebrar, pones el piso a temblar, tú lo sabes muy bien, eso te mueve a ti Como lo sabes hacer, nadie te gana a ti, cuando te empiezas a mover, nadie te para a ti